¿Lo ves normal? Pues esa es la situación actual de muchos animales. Madrid es sede de la Cumbre del Clima y al igual que Greta Thunberg, los jóvenes de Alcázar de San Juan también son abanderados en la lucha contra el cambio climático. Por ello, la concejala de Infancia y Juventud, Alba Castellanos, acompañada por el concejal de Medio Ambiente, Pablo Pichaco, han informado de la campaña conjunta de ambas concejalías para la reducción del uso del plástico. Con el objetivo de concienciar y movilizar a toda la población para tomar medidas, para actuar en contra del cambio climático y para actuar en un movimiento en el que los jóvenes, como se puede comprobar, ya están muy concienciados y muy implicados. Esta campaña nace de una propuesta del Consejo de Infancia y Adolescencia, cuyo proyecto consta de un anuncio publicitario en esta casa, Mancha Centro TV, de cartelería y GIFs en redes sociales, ya que los jóvenes alcazareños quieren hacer reflexionar sobre el impacto del cambio climático en nuestras vidas. Bueno, pues aparecemos nosotros, bueno, algunos de nosotros, pues como veis comiendo residuos. El segundo lo hicimos, bueno, pues con nuestras propias mascotas, con las mascotas de algunos de nosotros, también pues rodeados de plástico, de bandejas o enredados con anillas de los packs de latas. Y por último, elaboramos uno un poquito más elaborado, porque tuvimos que prepararnos un menú, el cual, bueno, pues mostramos un menú del día con entrantes, primeros platos, segundos y postres, en el que eran, bueno, pues algunos, como por ejemplo, revuelto de envoltorios variados o lubina salsa plastificada. El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan está comprometido con ser una ciudad más saludable y más sostenible, tomando medidas necesarias para reducir el riesgo del cambio climático, asegurando los derechos de los niños y las niñas y proteger el futuro de todos y todas. Pensamos que quizá, acercando esta situación, que a nosotros a lo mejor nos parece más lejana, un poco más a nuestra vida cotidiana con nosotros mismos o nuestras mascotas, pues podríamos concienciar un poco más a las personas de la importancia que tiene evitar el uso del plástico, reutilizar envases y reciclar residuos. El cambio climático es uno de los mayores desafíos para la población mundial en términos de desarrollo, bienestar y protección. Y desde Medio Ambiente queremos dejar muy claro que es la juventud la que tiene que formar parte de toma de decisiones en lo que concierne al cambio climático. En el Colegio Jardín de Arena hemos llevado a cabo una actividad que tiene que ver con los humedales sobresumideros de gases de efecto invernadero. Hemos cogido muestras de un humedal reserva de la biosfera, la veguilla, y resulta sorprendente que haya más microplásticos que crustáceos en una muestra de agua que viene prácticamente de una depuradora. O sea, qué cantidad de microplásticos no tenemos que irnos al mar, sino que tenemos que ver aquí mismo, en los propios humedales de Alcázar, el problema que estamos sufriendo. El mensaje de esta campaña es claro, debemos salvar el futuro y para ello hay que reducir el uso de envases, además de reciclar y reutilizar. Salvemos el futuro. Reduce el uso del plástico. Reutiliza envases y recicla residuos.